Las penas olvidando, aquí están los corazones, la música, las penas quitan del alma, sigo la vida bailando. Buenos días de Dios. No se, no, la gente está preguntando por la cara, no se preocupe, aquí está la cara. Vamos a arrancar el programa con la cara y ahora sí. Y compañero, Esteban Verde Soto, qué gusto poder saludarlo nuevamente en este programa de martes. Buenos días de Dios, ¿cómo están? Bienvenidos a ustedes a Sabriano de la Mañana. Hoy un programa como siempre cargado de información, entretenimiento y sobre todo, buena energía. La energía que solo puede transmitir la niña Karina Maribel Sarmiento Daila. Muy buenos días, por favor, vámonos a un truco de magia. Aquí estoy, aquí estoy, ya volví, ya volví, estoy en carne y hueso. ¿A dónde se fue? Hola chiqui. Amiguitito, hola chiqui. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están amigos televidentes? Muy, pero muy buenos días, 9.31 de la mañana. Para mí hoy parece lunes. Qué suerte. Lunes, así que la semana va a ser bastante rapidífica. Bueno, feo que se le repita el lunes, ¿no? Qué feo que se le repita uno el lunes, no le envíes. No le envíes. Puro vacación, ¿cómo te digo? ¿Qué tal? Necesito vacaciones. Necesita vacaciones, chiqui. No, yo no estaba de vacaciones, Martín Quintana. ¿Dónde estaba? Déjame decir. Sí, estaba en la provincia verde, estaba en Esmeralda. ¿Frente a dónde? ¿Frente a dónde estaba? Frente a la playa, al mar, por supuesto. Pero se fue por trámites. Pero sí, tuve que ir a hacer un trámite, tuve que ir a firmar un papel. Lamentablemente no fue tanta vacación, pero sí me aproveché el domingo. El domingo sí aproveché. Tengo que ir a firmar unos papeles a Medellín, jefa, filas. Ahí, tengo ahí unos problemas, unos asuntitos que resolver en Cartagena. ¿Te quieres así? No, no, es verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal este Quintana? ¿Qué pasa, gordito? Estoy pensando dónde ir a firmar papeles. ¿Dónde tengo que ir a firmar papeles? ¿Dónde quiere? A Caracas. ¿A dónde dice? Ah, a Caracas. Está complicado ir para allá. Tome. Gracias. Sírvase. Está complicado, muchas gracias. ¿Por qué, gordito? ¿Por qué está complicado? Complicado este payaso, está complicados los pasajes. Bueno, piense, gordito, a dónde usted tiene que ir a firmar sus papeles. Por ahora, tenemos que decirle que tenemos un programa muy, pero muy bueno que usted no se lo puede perder. Estaremos hablando de cómo desinfectar frutas, vegetales de una manera natural. Es súper importante esta desinfección. Hablamos mucho, nos hablan mucho de pesticidas, de que el agua está como, no sé, como contaminada para las frutas, las verduras, los metales pesados, de los que se habla mucho últimamente. ¿Cómo hacer esta desinfección de nuestras frutas y vegetales? Se lo contaremos más adelante. Yo hago una cosa, no sé si sirva mejor. Le espero al especialista, será que estoy... El especialista, a mí me pusieron de especialista. A mí me pusieron de especialista. A ver, gordito, entonces dígame si estoy haciendo bien. Yo lo hago con vinagre o con este polvito blanco, ¿cómo se llama? Yo, bicarbonato. 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 ¿No estoy mal? No se pierda el segmento en instantes. Es que hay muchas maneras, ¿verdad? Dicho por nuestro experto, experto, recuerdan el doctor Guzmán, nos hablaba que sí, la simple abrasión, el fregar ayuda mucho, pero no todas las frutas, no todos los alimentos nos permite, pues, refregar y fregar. Por ejemplo, el brócoli, no es que podemos pegar porque la coliflor, el brócoli, entonces muchos sí necesitan un proceso de inmersión. Entonces, estaremos hablando de muchas cosas que se vienen utilizando desde hace mucho tiempo. No es muy común usar el yodo, pero es efectivo. Entonces, una tintura de yodo, 10 gotas por litro, puede ayudar. Se utiliza el bicarbonato, se utiliza... No adelantemos el segmento, dice la jefa. Y que nos dé también un tip para cargar en el auto, porque también se nos atravesan las deliciosas frutas en los semáforos. Y cuando las compro, y nos hay que le vea en el carro, y se hay que decir, si me como una... Ay, Dios mío, le saca a ar o le saca el mío con el pantalón. Algo que no deberíamos haber dejado nunca de cargar es el alcohol, hermano. O el alcohol que tiene en la mano también le echa ahí a la... ¿Puede ayudar el alcohol? Pues ni modo. El alcohol le va a ayudar, es lo que uno tiene en la mano, pero no el alcohol en gel, sino el alcohol que se le va a ayudar. Un país tan frutal y que se nos atraviesan las frutas en cualquier lado. Yo aquí lo que el vendedor le da, sacada a brillo, hermano. Sí. Se va sacando brillito. Y también, ¿qué más? ¿Qué más vamos a estar hablando, Miltini? En nuestra salud, ¿cómo afecta el estrés a la belleza? Últimamente yo estaba viendo mucho que el tema de cortisol, que el levado, podría tener nuestra cara hinchadita por acá y todo. Usted no está gordito, lo que está es con cortisol elevado, porque el estrés sí afecta. El estrés también afecta el sueño, el sueño también afecta la belleza, muchas cosas. O sea, usted no es que está arrugado por viejitos, sino por estresado. Yo no soy feo, yo soy puro cortisol y estrés. Yo no soy gordo, son los golpes de la vida que me tienen hinchado. Y los ronquidos también aparte, son los ronquidos que no me dejan descansar. Y precisamente también vamos a hablar de ese tema que es súper importante. Y muchas veces lo vemos como por encima, ¿no? Pero el tema de los ronquidos puede llegar hasta que una pareja se separe, se divorcie, porque es terrible, de verdad, de verdad que es terrible. Estaremos hablando cuánto puede afectar los ronquidos al descanso y también a la convivencia con tu pareja. También queremos que nos cuentes sus experiencias. No se preocupen, ¿a qué le tenemos la solución? Pero la interrogante del día viene de la mano de el hogar, el hogar. Cuéntenos, por favor, un número en pantalla, si son tan gentiles, el de WhatsApp. Porque nos encanta leerles, nos encanta que usted nos comparta sus experiencias. ¿Cuáles son las tareas que más odia usted o que menos le gusta o que más le cuesta hacer en el hogar, no? ¿Habrá personas que dicen que el lavado de baños es antipático? Yo hay una que sí le evito. La ducha, limpiar la ducha. Hay una que yo sí le evito totalmente y las personas que me siguen en mi cuenta, arroba martini quintana, podrán ver. Yo no la hago y le evito lo máximo que puedo, que es planchar la ropa. Yo prefiero salir arrugado, pero planchar. Además que es hasta antiecológico, oiga, antiecológico. Prender una plancha de 1,500 vatios para nomás de... No, no, y hablando en serio, lo que tú dices, bueno, mucha gente no nos gusta planchar tampoco. Yo se anda arrugadito por la vida. Si ya decide planchar, se me cayó, ahí está. Si ya decide planchar, hágalo todo de una, porque es terrible y es un gasto de energía impresionante. Si solo plancha para un pantalón, vuelve y saca y enfría y después otra vez vuelve a planchar. Si ya va a planchar, si a usted le gusta planchar, ya sabe, de una cuando tenga todo listo. Normalmente ahora, yo creo que sí resulta medio sencillo también cuando sale de la secadora. De una... Como sale calientito, ahí uno le estira un poquito. Entonces, ¿qué cuida la ropa sale? Yo creo que en un país donde abunda la energía, donde los ríos están llenos de agua, yo creo que deberíamos hacer una campaña por... No planchemos unos mesecitos, vea. Hoy ahí. La campaña de no planchemos unos mesecitos, estaba viendo yo en Cuenca que estaban... Normalizan, que llegue con la ropa rubada. Estaban incluso por hacer, por implementarse los cortes de agua, de líquido vital, por la sequía terrible que vive nuestra hermana ciudad de Cuenca. Creo yo que es hora de plantearnos todos ahorrar agua. Por ejemplo, el ahorro de energía, porque ya se habla de posibles e inminentes cortes energéticos también. Entonces, por favor, es hora de empezar. No esperemos a que lleguen los racionamientos, no esperemos a que llegue quizá una probable sequía también que afecta la distribución de agua potable. Empecemos a ahorrar. O sea, el carrito no se va a morir si no le estamos lavando todos los fines de semana, ¿no? O no nos vamos tampoco a morir de cochino si en lugar de bañarnos cinco minutos lo hacemos en tres minutos, ¿no? No es que hay que darle siete horas de resfregada a la axila, discúlpeme. O hace las cosas que uno hace bañando porque uno se pone... Quizás afeitarse o ciertas cosas que sí las puedes hacer fuera. Pero como es para mí lunes, me voy a quejar. A ver. Porque también tenemos que ser conscientes. La empresa de agua potable también hay que decir que hay muchos barrios donde tiene demasiadas fugas de agua. Y no, no simplemente se hace oídos sordos. Yo tengo que decir muchas gracias. Varias veces, yo he subido, yo he grabado y he subido varias cosas y llegan y sí lo hacen. Pero hay muchísimos barrios que tienen una fuga de agua. Pero Dios mío, que yo no sé si a ustedes les pasa, pero siento que me están así jalando las cejas, las pestañas. Y me quedan semanas. Sí, y cuando uno va por el mismo lugar, yo no sé, ¿cómo es ese lugar por donde vamos? Ya, pero ¿cuánto tiempo estuvo? Ajá, estuvo meses. Siquiera un mes. Ya arreglaron y fueron dejando el hueco. Pero ya arreglaron. Pero siquiera estuvo un mes yéndose agua todo el tiempo. Un par de meses. Todos los días. Y qué dolor. De verdad, yo creo que ahí sí. Nosotros como ciudadanos reportamos, por supuesto, porque es lo único que podemos hacer. Pero ahí sí tiene que estar también la empresa de agua potable. Súper pendiente del tema porque que se derrame líquido vital. Qué dolor. O sea, de verdad, esto es triste. Listo. Pasé mi lunes. Ya no me voy a quejar más. Ya le voy a traer unos tips de que estaba viendo en TikTok de planchar. Que decía, o sea, pone en un frasquito, creo que es una fórmula de creo que 70% agua y alcohol. Y yo me quedé impresionado como hacía una camisa arrugada. Le lanzaba así. Y hacía así. Planchadita. ¿En serio? Planchadita. Y bueno, la fórmula iba... A ver, ¿qué le parece, jefecita? Esta es la tía abuela que cree todo lo que ve en TikTok. No, pero a eso iba a decir, ¿qué le parece, jefecita? Si le traemos una camisa y le traemos lo que está diciendo. A ver si de verdad, de verdad, sirve. Segmento. Poniéndole a prueba. Sí, poniendo a prueba. El tío abuelo Martín poniendo a prueba todo lo que ve en TikTok. Yo cuando vi... No, no. Pero lo probaste. Y ese señor, o sea, yo confío porque el señor es un señor que... Yo confío en el señor. Es que hay que saber quién ve los TikToks. Porque es una persona que trabaja con ropa, que trabaja con ternos, con camisas. Y realmente no era alguien que se le... Ni inventé ese... Ah, bueno, bueno. Era un españolísimo que trabajaba con... Pero en todo caso, sí te queremos poner a prueba, Quintana. Trae tu camisa arrugada y trae la dosis que dice lo que sea. Y les voy a decir las dosis porque cambiaba un poco el tema de las dosis dependiendo de la tela. Entonces, si es que es tela de algodón, tanto, tanto, tanto. O sea, y va cambiando y tin, 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 tin. Pero bueno, ahora sí, gordito, ¿qué es lo que menos le gusta hacer de la casa? Lo que menos... Todo. A mí, yo, yo. Sí, lo más complicado es eso de lavar la ducha. Es complicado estar ahí. Rasquete, rasquete. Así, no, no. El sarro, la aguadura. A mí, los baños. O sea, lavada de platos y lavada de baños, no. Lavada de platos me encanta a mí. Ustedes saben que me encanta. Oiga, yo... Lavar baños y lavar platos le gusta, jefecita. Baños. A mí el olor a cloro me fascina. A veces ya está limpiando con olor a cloro así. Pero me fascina. Sabe que también es feo. ¿Pero qué no te gusta, Quintana? A mí no me gusta sacar la basura. Sacar la basura. Porque, claro, es bajar al subsuelo dos, botar, separar lo que se va a reciclar o no. Entonces, a veces yo estoy con el basurero lleno y es, si entra, si entra todavía. Y le hace el nudo y por arriba sigue entrando. Sí. O saca y se me rega todo porque algo estaba ahí. O sea, Dios mío. Quintana le tiene la funda ya hecho así. Y después... Y gira de mostillas, da su nudo. Y después bajando en el ascensor y yo digo, ojalá no me tope con algún vecino porque qué mal momento. Yo bajando la basura y él oliendo tonto. No, es de test. O lo que también no me gusta es, por suerte, yo sí uso aspiradora. Pero barrer, ¿por qué no está así? Ni para barrer, sirvo. Sí, es uno a veces medio flojo, uno medio malo. Yo también sí soy dos que tres. Yo estoy segura que yo barro y después viene mi mamá y saca el triple de basura de lo que yo barrí. O sea, eso sí estoy totalmente segura. Esa es, Shoshi. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dicen nuestros televidentes? Por eso el otro día le mostraba a la cara y mi sueño de treintañero. Una aspiradora que trapea al mismo momento y ya no le saca cables. Esas robóticas que se pasan. No, no, no. Esa es un palito que se le coge ahí y va trapeando, aspirando y tiene luz para que no vaya. Es que imagínense esto. Mi sueño de treintañero. Miren esta aspiradora, barro, limpia, cocina, plancha. Estaba feliz. Sin cables, sin nada. Y yo le mandé a mis amigos también y a mi tío. A usted se le rega agua, coge, arregla agua, pelos, todo y tiene una lucecita para ver dónde le falta aspirar a uno. Imagínese si existiera robotina, la de los supersónicos. Quitada, soltero, ¿para qué más? Imagínese, robotina. Bebetito, las señas, no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Con quién discute, Loreto? ¿Con quién discute? Ah, ah, micrófono dice. No, sí, aquí está el apuntador, mira. Mira, mira. Miro, miro. El micrófono. El micrófono. Bueno, vamos a ver lo que opina la people, porque usted sabe que es el cuarto panelista acá. No sé qué pasa, no entiendo. Ahí está. Aquí está el otro. Ahí está. Vamos para allá. Ah, que se filtra lo que dice la jefecita. Es que si esto es a propósito, hay para que le escuchen. Ahí está, jefa. Que el público sepa, eso fue a propósito, para que sepa cómo nos gritas. Obvio, jefa. Eso es para tener la evidencia ahí. Por eso ayer, cuando vino la vida, la que nos habló de los astros, de los signos, decía que es buena época para ti, Libra. Buscar un nuevo trabajo. Ayer decía eso, jefa. Busca un nuevo trabajo. Vamos por acá, dice, buenos días, buenos días. No me gusta lavar los platos. Saludos desde la península de Santa Elena. Un beso grande a Santa Elena. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Para hacer una ventana para lavar los platos y por lo menos ver lindo paisaje que hay en Santa Elena. Yo digo que llevarle al gordito. Él se desestresa lavando platos. Por eso siempre le digo, gordito, en mi casa hay domingo de familia. Así que le invitamos los domingos para que se desestrese, a que lave todos los platos que hayan que lavar. Por acá dice. Se está feliz lavando platos. Hola, chicos, lindo programa. Besos a toditos. Con respecto a la pregunta, todo puede ser menos coser y que vuelvan a romper. Y planchar. Cuando me toca hacer eso, me da el soponcio. Y calambre al ojo. Coser. Coser. No, coser. Yo máximo, máximo un botón. Claro, máximo pego un botón. Máximo pego el botón. Mi abuelita metía así, se abría un poquito la media en un foco. Qué bárbaro, ¿no? Sí. ¿Cómo era? Coser media en foco. Y en el foco. Y después quedaba la media, pero es que perfecta. Qué mal. Medio ya me limo mal la uña del pie y ya rota la media. Por acá decimos los chicos, a mí no me gusta destender la ropa después de lavarla. Claro, es que tiene que ahí... O sea, lavar y colgar. O sea, destender. Ya cuando está seca, secar, cuando lavar. Pero qué suerte, amiga o amigo, qué suerte que tiene un lugar donde tender la ropa. El otro día estábamos hablando con mi esposo y decíamos, claro, ahora en los departamentos ya no se puede y por eso toca lavadora, secadora. Pero qué maravilla es cuando se tiende la ropa, el olor de la ropa es diferente. Con el sol. Qué rico huende. Con el sol, ajá, con el sol, a mí me parece divino, hermoso, me encanta. Se le puede como alija y... No, queda perfecto, queda suavecita, huele rico, no, me encanta. Pero bueno, por acá decimos los días, hagan el segmento de pruebas que vean en TikTok y demuestran si son ciertas o no. Invento de saboreando, ya lo haremos con eso que vi yo en eso. Sí, muy bien. A mí sí me parece... Del tío Martín. Me parece bueno ese segmento, desmentir o validar. Segmento del tío abuelo Martín. Sí, que sea segmento del tiktokero. Del tío Martín. Del tío Martín. Buenos días, chicos, que tengan un lindo día. Ayer no les vi, fui la inauguración de clases de mis nietos. Qué lindo, pero pudo habernos visto en internet porque se sube el programa. Les cuento que a mí también no me gusta lavar los baños. Les saluda Jenny desde el sur de Quito. Jenny, a mí, güey. A mí tampoco, no, los baños sí me parece... No, 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 no. Así lo no he hecho ahí. Oye, a uno le gusta que huelan ricos y que quede todo bien, que esté limpio, pero limpia. Claro, pata, adiós, pata, adiós, pata, adiós, ya. Acá dice, con perdón de don Esteban, a mí no me gusta cocinar. A Esteban tampoco, por eso hay que obligarlo acá. Qué bárbaro, qué va. Yo soy tan feliz cocinando y lavando los fines de semana. No, hay gente que sí no le gusta cocinar. Y saben qué es algo que a mí me gustaba mucho de mi abuela y creo que sí también es muy cierto. Que a veces las tareas del hogar te roban mucho tiempo, mucho tiempo y te dedican a eso. Y sobre todo, pues, en la época antigua, donde las mujeres tenían que pasar solo ahí haciendo las cosas del hogar. Les roba tiempo para hacer muchas cosas que hay. Entonces, yo sí creo que esas cosas tienen que ser compartidas entre todos y no solo que se dediquen a... Entonces, mi abuela tampoco es que le gustaba cocinar. Sentía que ella perdía el tiempo en las tareas del hogar, cosas que podía aprender leyendo, haciendo un montón de cosas. Y yo decía, qué chévere, qué chévere. Esos son gustos. Yo también, esos sí son gustos. Por ejemplo, mi abuelita era igual. Mi abuelita hacía, preparaba una cosa para el almuerzo y otra cosa para la cena. Yo soy así. Yo soy así. Sí, Quintana, porque eres tú solo. Mi abuelita tenía siete hijos. O sea, abro una lata de sardina para el almuerzo y una de atum para la cena. Claro, obvio, cinco, cinco. O sea, con siete, con mi abuelita, mi abuelita. Claro, pero bueno, si hay gente que sí. Y si no le gusta el tema de la cocina, hay gente, hay soluciones. Hay gente que si hace la cocina, cocina el lunes y deja por lo menos para... Sopita y postre y plato fuerte, ¿no? Cocina el lunes y deja todo el tarrina para la semana. Hay soluciones porque hay gente que... Eso es súper bueno. Esos gustos, eso sí. Uy, Dios mío, sí que llegan mensajes. A ver, dígalo, dígalo. Acá, después ya está enojado. Oye, vamos a cocinar los sábados, estoy en mi momento de máxima inspiración. O sea, no tiene ni idea los fines de semana de lo feliz que soy cocina. Estoy en mi mejor momento. Porque ahí cocina tranquilo, dígalo, ¿cierto? Estoy en mi mejor momento. Dígalo, gordito, que nadie le presiona. Cocino tranquilo, sin presión. No tiene jefa que le dice, ya, ya, saca del horno, ya sale, presenta y se acaba. Estoy en mi mejor momento. Y frase, y esta es una frase de mamá, sobre todo si tienen hijos varones, que dice, no pisarán con las patotas porque el piso está trapeado. Ah, es clásica ahí. Claro. Y no hay nada más feo, ¿no? Que uno trapea el piso y enseguida vienen las patotas ahí, ¿no? Pero ahí dice la jefecita que que iras le da cuando lava el baño y entra después del marido. Claro. Afeitarse. Afeitarse. Y que le ensucie en el espejo ahí. Jefecita. Salpicada la crema de afeitar ahí en el espejo. Jefa, tienes que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Pero agradece que fue después y no que fue antes y después limpiaste. Sí, sí. Dice, buenos días. No me... ¿Cuánto tiene que durar el baño limpio, jefa, según tú? ¿Cuánto tiene que durar el baño? Un mes. Porque nadie ha clausurado. Porque nadie entrelaba y cerrado el baño. Y el pobre Dieguito lleno a la gasolinera de la vuelta, no sé. Sí. Buenos días. No me gusta limpiar y desvenar los camarones y limpiar el pollo. Ah, mira, tú. Sí, yo también comparto. O sea, todo lo que sea así como carnecita, pollito, todo eso. Y eso del pollo, qué bárbaro. ¿No se ha visto que hay una bronca en redes sociales? ¿Por qué? Que yo ni siquiera me atrevo a dar un... ¿Por qué gordito? A ponerme en un mando. Porque dicen unos, hay que lavar el pollo y otros, no hay que lavar el pollo. Ah, sí. ¿Cómo? Porque... El tema del agua con cloro. Es que lo que pasa es que, por un lado, lavar el pollo te puede regar y dispersar todas las bacterias que te trae el pollo en el salpicadero, en el lavabo, en los platos, en lo que sea que está ahí. Si lo lavas. Es la una versión. Los otros, en cambio, dicen que al lavar el pollo tú puedes eliminar cualquier cosa. Pero usted como chef, ¿qué opina, bebé? No voy a dar mi opinión. ¿Por qué, chiquito? ¿Por qué no me voy a meter en pedos de internet? Usted es un chef. No voy a dar mi opinión. Por acá dice... Vaya a lavar en el patio, entonces. Si quiere lavar, vaya a lavar en el patio para que no tenga problema. Saca el pollo al patio, a la vereda, y ahí va y lava él. Mire. Vaya a lavar el pollo en el patio, en la vereda. Nos describe... Yo creo que sí hay que lavar, no sé, solo creo. Nos describe... Bocaditos. Bocaditos, que de paso, tiene buenos bocaditos. Ahí anote el número porque se ven muy ricos. Pero dice, buenos días. Haga a probar. En mis tiempos libres le ayudo a mi esposa a limpiar la casa y lo que menos me gusta es colgar la ropa en el cordel, pero sí me gusta cocinar y lavar los platos. Saludos desde Manta. ¿Ya con qué le gusta eso? Perfecto. Manta, qué rico. Es que algún día hay un aplauso. A firmar un documento. A firmar un documento y probar un bocadito. Sí, que nos inviten a Manta, por favor. Qué cosa tan rica. Que se ha pasado un peaje fuera de la provincia, quisiera. Un peaje fuera de la provincia. Un peaje. Un peaje fuera de la provincia. Un, un, un. Ay, Dios mío, un beso grande. Pero sí, yo creo que esto de, por ejemplo, a mí me gusta hacer tal cosa y tal otra, yo creo que eso ya en pareja, ¿no? A mí no me gusta hacer tal cosa y a mí tal otra, entonces el otro hace y así entre los dos. Ay, no es cierto, el sábado me voy a Guayaquil a los dais, me voy a subir de nuevo. Voy a estar así. Oiga, y estaba viendo esos gustos, o sea, no sé cómo decirlo, pero bueno, cómo son los millonarios, por lo menos en Estados Unidos, y estaba viendo a este famoso actor Tatium, Tatium, que decía, que compró una vez, que me parece también un crimen hacia la naturaleza y hacia el mundo, pero él dijo que compró una vez 365 camisetas blancas para no tener que lavarlas. ¿Te parece mucho? Pero no, qué es pericio. Usaba una y otra no lavar, por la presa de lavar. Para presa de lavar y todo, se compró 300 y usaba cada una día para en un año no tener que lavarla. Claro. No, 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 eso sí está como para criticarlo. Elaborar un jean. Por eso no hay que lavar los jeans casi nunca. Sí, vi el otro día un basurero de ropa. Los jeans que no hay que lavar casi nunca. En un desierto de Chile donde es el botadero de ropa del mundo. Sí. Qué impresionante, o sea, me quedé impresionado. Ese es otro tema interesante, jefa, cómo darle una nueva oportunidad a la ropa. ¿Por qué? Porque primero, hay pulgueros donde se puede vender, recuperar un poco de dinero y gente que le puede dar una nueva oportunidad a la ropa. Segundo, porque de un jean que ya mismo no da más, puedes hacer bolsos, puedes hacer cartucheras para los chicos, puedes hacer un pocotón de cosas. La jefa ya se durmió, que estaremos hablando que la jefa ya está. Hay un pocotón de cosas que puedes hacer y es que en realidad producir un jean es muy costoso. Se gasta demasiada agua, por eso te dicen que ya el jean, como dice usted, mi querido gordito, el jean no es que me pongo una vez y ya le pongo a lavar, no, de verdad, el jean aguanta unas buenas cuestas antes de lavar. Y el jean está hecho para eso, para que aguantes sin lavarse y todo eso, el tema del jean, mucho. Y eso es complicado, el tema de la ropa y claro, hay muchos millonarios que también el tema de las medias que solo usan una vez y no quieren volver a usar más y claro. La media se usa una sola vez cuando se le acaba el papel higiénico. Ya está en algún lado, fuera de casa. Cuando no hay papel higiénico en un baño público, solo ahí se sacrifica una media. A ver, qué asco, gordito, no me imagino. Pero es que es de la emergencia. En cambio hay otros que ni lavan la media y le tienen que aflojar en el filo ahí. Qué desagradable. A ver, dice la jefa, ¿cuáles son las prendas que no se puede, o sea, no se ocupa y se tiene que poner a lavar de una? ¿La ropa interior? Sí, el brasier, el brasier, el brasier. La ropa interior, pues, hermana. No, pues, eso sí. Jefa, no hay que darle la vuelta, por favor, a la ropa interior. Por favor, no hay que dar la vuelta a la ropa interior, jefa, eso no se hace. Claro, el brasier no es que te pones de una vez y ya lo pones a lavar, claro que no. Primero se daña, se deforma, se hace pedazos, entonces hay que... Que es fácil, que es fácil. Ahí es donde necesitamos que se te filtre el audio, ¿no? Ahí necesitamos, sí. Entonces, el brasier, los jeans, las chaquetas, chompas. Las chaquetas, qué duro. Una leva. Eso tampoco. O sea, no, son muchas prendas que no. Pero hay gente que sí lava todo de una. Lo que sí de una es sacarse y a lavar las medias, obviamente, ropa interior. Y no meter la lavadora solo dos medias y una camiseta, lavemos la ropa, ¿no? O saber ocupar la lavadora también, porque la lavadora tiene sus ciclos ecológicos, carga media, carga baja, lo que sea. Uno va y pone, pum, tarar. Sí, todo es la vida. Yo soy un amo de casa ya. Ya tiramos de este, dice. Hace tiempo soy un amo de casa que se ve todo. Me gusta. Por acá dicen, buenos días, chicos, son los mejores. Como dice el gordito, yo también lavé el pollo en el patio una vez que llegué pasado de copas. Son los mejores. Ya he estado vivo, ¿no? Pero ya... ¡Ay, Dios! Nos vamos a la pausa comercial. El 9.56 continúa interactuando junto a nosotros. En la pregunta del día, ¿cuáles son esos quehaceres domésticos que menos le gusta hacer? Cuéntenos, por favor. Queremos saber, queremos conocer un poquito de lo que sucede en su hogar. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Y ya regresamos. Usted está viendo Saboreando la Mañana. ¡Puedo pasarla bien! 10 en punto de la mañana y nosotros continuamos con más. Gracias por su sintonía. Reinventarte by Eta Fashion, la primera iniciativa que conjuga moda, arte, sostenibilidad y amor por los animales. Siete artistas ecuatorianos presentan siete obras de arte creadas en manijís como lienzos que están representadas en siete vitrinas de Eta Fashion durante todo el mes de agosto y septiembre. Estas obras se encuentran en un proceso de subasta para recuperar fondos a favor de dos grandes fundaciones animalistas. Fundación Acción Animal y Ecuador. Por supuesto, también esta fundación del cóndor andino, que es lo que está viendo en la pantalla. Por supuesto, el código puede escanearlo y puede encontrar toda la información. Escanelo ahora mismo para que sepa muy bien todo lo que Eta Fashion está haciendo con Reinventarte by Eta Fashion. Puede ir también, visitar sus tiendas y encontrar estos maniquís que la verdad están increíbles. Muy, pero muy lindos. Gran iniciativa de Eta Fashion. Fuerte los aplausos ahora, señoras y señores. Es momento de nuestra salud. ¿Cuánto puede afectar el estrés a la belleza? Ahora te lo contamos. Pues sí, el estrés nos puede afectar. Pues sí, hermanos. Sí, hermanos, el estrés puede afectar nuestra belleza. Atentamente, el cortisolito. Elisa Bedano está junto a nosotros, psicóloga clínica, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cuánto puede llegar a afectarnos este estrés, esta vida cargada de sufrimiento, el tráfico que tengo, las deudas? Elisa Bedano está junto a nosotros, psicóloga clínica, y le damos la más cordial bienvenida. Un gusto siempre estar con ustedes. Buenos días. El estrés, ese enemigo oculto, ¿no? El mal de nuestro siglo. Hay un cliché popular que dice así, ¿no? Si te estresas, te arrugas. Y es realmente así. Es decir, el estrés muchas de las veces es enemigo silencioso, que no solamente va a afectar tu parte cognitiva, tu desarrollo laboral, sino que también influye en la belleza. Sabemos que nuestro organismo es un sinnúmero de componentes bioquímicos, ¿no es cierto? Cuando tú te estresas, es lo que decían acá, sale a sangre una substancia que se llama el famoso cortisol. Yo pienso que cuando nos vamos a hacer una evaluación médica, un examen médico, deberían también medirnos el cortisol, ¿sí o no? Para ver qué tan alto está, no solamente los signos vitales, sino que muchas de las veces el cortisol puede estar muy elevado. Y eso ya nos predispone, mira, no solamente a enfermedades cardiovasculares, problemas gástricos, sino que también influye en nuestra piel. Es por eso que una persona que está con grandes dosis de estrés, tranquilamente podría desarrollar una psoriasis, podría desarrollar eczemas, algún tipo de alergias. Y también el cabello. Mira que el cortisol lo que hace es que los folículos pilosos tengan menos irrigación sanguínea y puedes tranquilamente también tener una alopecia ariata, que se llama, es decir, perder cabello en algunas zonas específicas de tu cuero cabelludo. Así que todos nosotros hacemos ejercicio, nos alimentamos de manera favorable, tomamos nuestras vitaminas, pero mira, no tomamos en cuenta qué importante es tener un estilo de vida saludable, adecuado, sin estrés. Es más, no nos educan para manejar el estrés. Además, ¿qué es el estrés? Ese es estado de alarma constante. Cuando hay menos actividades de descanso y más actividades de qué? De trabajo. Cuando tú das 10 y te está exigiendo el medio dar 20, ¿no es cierto? Cuando no hay un momento en el cual tú segregues endorfinas, sino que la cortisona o el cortisol está sumamente arriba, y obviamente eso va a oxidar tu cuerpo. Se habla de que el estrés es oxidativo, ¿no es cierto? Si una persona está con estrés, imagínate que vino acá a este bello planeta a pasar 90 años, en el mejor de los casos somos optimistas, pero en un solo año esa persona satura tanto sus órganos como que se hubieran vivido 5. Es decir, en un año 5, entonces ya no va a vivir 90. ¿Cuántos va a vivir? 85 en este caso. Elisa, tampoco, claro, nos hablan últimamente mucho del cortisol y de todo el daño que hace, pero también creo que sí es importante resaltar que el cortisol está ahí por algo, ¿no? Y claro, el cortisol es parte de la alarma que nosotros necesitamos para poder sobrevivir. Ya cuando nos exageramos en eso, como tú lo mencionabas, ya cuando los niveles de estrés no nos podemos manejar, cuando nos estamos exigiendo al 100%, cuando ya queremos dividirnos de 100 mil, cuando no descansamos, ahí es cuando este cortisol se eleva y ahí puede producir todo lo que tú nos estás contando. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace el cortisol en la piel? Si hablamos de que el cortisol puede hacer que nuestra piel se envejezca y salgan más arruguitas, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo va directo a la piel y hace ese trabajo sucio? Claro que sí. A ver, el estrés está ahí por algo justamente. El estrés positivo se llama eustrés y el estrés negativo se llama distrés. Es decir, si no nos estresáramos, pues no estuviéramos trabajando, de pronto no cuidáramos, porque son mecanismos de defensa y en este caso de autocuidado. Pero un estrés se considera, el distrés en este caso negativo, cuando se ha mantenido una sobresaturación más de 45 días. Es decir, tú estás viviendo, qué sé yo, un accidente de tránsito, una enfermedad, de pronto tuviste alguna pérdida y ese estrés, esa sobresaturación, que no duermes, sobrepasa tus funciones vitales, se está sobrepensando completamente. Lo que hace es que si mantienes esa sobresaturación 45 días, se llama estrés agudo. Pero si pasas de eso, ya es obviamente un estrés crónico y luego de eso puedes pasar a un síndrome de burnout, que es el síndrome del quemado, ¿no? Síndrome de sobresaturación psíquico y también físico, o también pasaría a trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. Pero muchas de las veces, si tú te estás manteniendo en esa situación, se va a alterar tu alimentación, cuando yo ya estoy en un estrés negativo, es decir, ya no duermo bien, me siento cansada todo el tiempo, y todo eso sabemos que la belleza es amiga gemela del sueño. Entonces, obviamente, si no puedes descansar, si tu cuerpo, el pH de tu organismo está ácido, porque ya hablamos de las sustancias adrenalina, noradrenalina, cortisón, está alta, entonces el pH de tu cuerpo cambia. Por tanto, colágeno, elastina, no hay buena irrigación sanguínea, porque el cuerpo cree que estás en ataque, corazón. Entonces, ¿qué pasa? Va a mandar toda esa energía a los músculos, y no hay buena oxigenación en donde corazón, cerebro, y mucho menos a la piel. Una persona estresada se le lea hasta en el rostro. Claro. Mira que llegan pacientes y tú le ves, por ejemplo, que tiene una división aquí como que fueran dos glúteos, producto, obviamente, de lo que siempre está... Y lo hemos visto, lo hemos visto en muchas personas, sobre todo en los presidentes, arrancan jovencitos, cuatro años después de abuelitos, todo. Eso sí, más platudos, ¿no? Pero abuelitos, cansados. Pero qué sabio, qué sabio también es escuchar nuestro cuerpo, porque, a ver, si yo veo que las ojeras me están apareciendo, si yo veo que el pelo se me está cayendo, si yo veo que la arruga se me está... Es mi cuerpo que está hablando, me está expresando, me está diciendo, mira, hay algún problema entre nosotros. El estrés también puede generarnos sobrepeso, porque comemos por ansiedad, comemos con muchas cosas, o sea, muchas cosas. O bajar de peso porque no comemos, porque andamos en estrés. Entonces, el cuerpo nos avisa, pero no lo escuchamos. Entonces, a veces decimos, se me está cayendo el pelo. ¿Qué es más fácil? Comprarme el shampoo anticaída de pelo y tener tratamientos, o en realidad cambiar lo que me está generando el estrés, que es un mal trabajo, quizás una preocupación, que está haciendo que se me caiga el cabello. Entonces, lo escuchamos, pero a medias. A ver, para las ojeras, me compro la crema para las ojeras, pero en realidad yo estoy trabajando a altas horas de la noche, estoy quedándome en el teléfono hasta la madrugada. Entonces, es muy fácil buscar placebos que nos ayuden, cuando realmente la raíz del estrés es otra. Qué inspirado que ha venido ahí, Martín. Justamente. No, no, si le viera ese post que hizo en patate, Paulo Coelho es un niño de pecho al lado de él. Justamente, el estrés lo que hace es una variabilidad en nuestro metabolismo. Incluso puede alterarse el tema de la glándula tiroides, como bien lo mencionas. Obviamente, si estás de estrés, el cuerpo cree que necesitas más energía porque vas a atacar o tienes que huir. Entonces, en este caso, comes más, entonces subes de peso o no puedes comer. Porque obviamente el organismo está pensando en una defensa, hay un depredador por ahí a nivel subconsciente que tú crees que te va a atacar. Entonces, no puedes, en este caso, ingerir alimentos. Puede haber mucha variabilidad. Pero eso lo sabes tú que lo mencionas, pero la gente cree que con tomarte una pastilla, como tú lo decías, que con tomarme la, comprarme, perdón, la crema para las, ojalá ya estás bien, pero mira, no tenemos el hábito, en este caso, de las pausas, de que en un momento... Escuchar al cuerpo. ...y puedas exactamente respirar. Hay un tipo de respiración, 478, que es tú inhalas en cuatro tiempos, sostienes en siete y ocho, vas soltando lentamente. Esa ayuda para dormir también. Lentamente. Y lo usan los militares para dormir. Y también te ofrezco otro ejercicio, mira, muy simple, ahorita que ustedes nos están viendo. Cierra tus ojos un momento y solo trata de sentir en qué parte de tu cuerpo hay una tensión, hay una emoción, hay como un palpito, hay como un amortiguamiento. Y justamente ahí es donde tienes emociones atrapadas. Porque justamente también en los órganos, también nosotros guardamos nuestras emociones. La medicina china dice que en los riñones están todas aquellas emociones que tienen que ver con tu madre. En los pulmones, las tristezas. En el estómago es frecuente. En el hígado, la ira, en el estómago, todo aquello que no puedes asimilar. Y entonces, esas emociones ahí atrapadas, porque somos un olón, ¿no? Somos un conjunto. Obviamente, eso va a influenciar también en dónde? En tu salud. Salud. ¿No es cierto? Entonces, tú le puedes ver a una persona, si tiene, por ejemplo, acá la sonrisa a los lados, ¿no? Hay unos que hay que hacerles de exorcismo. Los natogenianos. Hay que hacerles de exorcismo para que salga todo ese estrés acumulado. Exacto, tienes las patitas de gallo. Son personas que siempre están como muy molestas, ¿no? Y obviamente eso se traduce, como él decía, no solo en la piel, sino también en tus órganos. O están ciegos también que andan así. Si ahorita sientes alguna de esas situaciones en tu cuerpo, quiere decir que ahí se va a somatizar. Ahí, justamente, dentro de un tiempo, si te duele en el pecho, si te duele, qué sé yo, en la muñeca, dentro de un tiempo va a aparecer una enfermedad justamente ahí, porque ahí estás albergando las emociones que no trabajaste. Por eso es que es tan importante que tengas el tratamiento médico y también la parte psicoterapéutica. Así que no solamente vayas a ver a tu médico, ve también donde tu psicoterapéutica. O compra la cremita nada más, sino también trata el... Tenga estilos de vida. Ya te estoy dando esta pausa. Respira. Hay muchas ahorita también meditaciones, también en línea, ¿no? Date un tiempo para eso, por favor. Y también lo que es la parte del masaje relajante, terapéutico, el automasaje, ¿no? Que también puedes aprender y dártelo para que esto te ayude a manejar el estrés. Y no se vuelva tu enemigo, sino como dice la Kari, sea una catapulta mejor, que te dé más energía, que te dé más brío para todas aquellas situaciones que tú quieres, objetivos de tu vida. Porque el estrés está para eso. El buen estrés está para hacernos evolucionar y crecer, no siempre para huir o en este caso... A veces algunos vivimos ya, no necesitamos de ese... No sé si ese estrés, lo que sea, para trabajar, para vivir, para movernos. O sea, quizá no podemos movernos sin esa carga de adrenalina. La pregunta es, es quizá por eso que cuando nos vamos de vacaciones, no solo es del aire, ¿no? No solo es del aire, que sí, cambiamos de aire, nos vamos a la playa, tenemos más oxígeno. Los que somos, por ejemplo, de Quito, 2,800 y pico de metros, bajamos al nivel del mar, vamos a un aire con más oxígeno, obviamente con yodo en el aire también, regresamos hasta con la piel diferente, ¿no? Renovados. No solamente es eso, entonces, es esa variación de sustancias que se dan, de químicos que se dan en nuestro cuerpo. La gente de la ciudad está más contaminada. Es así, es una realidad, o gente que de pronto se retira y va a vivir allá y uno ve... ¿Cómo? Rejuvenecido, ¿no? No te olvides que somos hijos de la naturaleza también. O se va a vivir en pueblos pequeños. Y en la ciudad vivimos en una cajita, en este caso, de concreto. Y tú vas a la naturaleza, también es el cambio de escenario. Recuerda que no puedes vivir todos los días en una monotonía, haciendo lo mismo. El cerebro necesita que nuevas experiencias. Y también tiene que ver esto con el envejecimiento. Una persona que siempre hace lo mismo y nunca aprende nada bueno, envejece más que otra, que todos los días trata de cambiar su escenario y hace algo bueno. Si han de haber visto personas de la misma edad, ¿no es cierto? Una persona, pues, rebosante de juventud y la otra, en cambio, ¿qué ha pasado con esa persona? Ha envejecido porque el subconsciente, el cuerpo hace un análisis. Ya no hay nada bueno que aprender. Y nos estamos olvidando de algo que ayuda bastantísimo a la belleza, a la piel, a estar radiantes, que es hacer el amor. También eso ayuda. El tema de las endorfinas, claro, eso también ayuda a una mejor belleza y una mejor salud. También para todo ayuda. Como digo, ha venido inspirado. Justamente, el tema cuando tú tienes un orgasmo, la cantidad de endorfinas que tú liberas. Son manchas a la cara. Y el contacto también, piel a piel, también genera ciertas sustancias. Ahora sé por qué estoy vivo. ¿Qué me mantiene vivo? Claro, es lo único que me mantiene vivo. Esa ayuda. Bien. Muy bien. Es que están relacionadas un poco como con la pregunta del día, un poco con el tema. Dice, buenos días. La pregunta de hoy es porque en mi casa no me da ganas de comer. Estoy preocupado por la persona que amo y no aparece que hasta el cabello... Y no aparece. Que hasta el cabello se me está cayendo. El cabello se me está cayendo. Justamente, mi querida amiga, habría que revisar qué estás viviendo justamente en la casa porque es un ambiente de mucha tensión. ¿Se pueden percibir los ambientes psíquicos de un hogar? Sí, ¿verdad? No es lo mismo un ambiente psíquico de un banco que de un hospital de la casa de la abuela. Entonces, tú entras y comienzas a sentir algo de tensión. Seguramente en tu casa estás viviendo cosas realmente tal vez muy fuertes, tal vez apatía emocional o muchas discusiones. Entonces, tu mecanismo de defensa está percibiendo eso y obviamente pues estás teniendo ahí un acto defensivo. Es decir, no quiero comer y el que se te caiga el cabello también tiene que ver mucho con el hecho de que no están valorando tus ideas de que todo lo que tú dices no es importante, de que están pasando por encima de eso. Así que habría que replantear corazón que tú hagas una modificación en el lugar donde vives o a su vez procures algún ambiente de terapia de pareja o de familia. Depende de lo que tú necesites, pero hay algo que cambiar ahí. Elisabeth, así rapidísimo, tres puntos que sean importantes. Como dijiste hace un momento, la respiración es básica, presente aquí y ahora nos ayuda un montón. ¿Qué otras cosas podemos hacer para bajar estos niveles de estrés? Tenemos que también darnos cuenta, ¿no? Vivimos casi siempre con preocupaciones, como decía el gordito, deudas, el trabajo, los hijos, la casa. ¿Cómo podemos darnos de esa pausa, calmarnos un poquito y que esto nos ayude a bajar nuestros niveles de estrés? Bueno, como decíamos, no tienes que ver al estrés como yo le dije al principio, como el enemigo oculto, sino como esa catapulta que te va a ayudar, que te va a dar energía, esa adrenalina, como decía acá Esteban, que te va a ayudar en cierta manera a hacer todo lo que puedas. Entonces, todos los días tómate un espacio para respirar, respirar. Recuerda, cuatro, siete, ocho. Cuatro inhalas, siete sostienes, ocho sueltas. Todos los días haz algo diferente, aprende algo nuevo, no sigas siempre una rutina, trata en lo posible de igual manera de darte espacios para ti. Veinte minutos, treinta minutos que hagas una actividad que a ti te encante, dormir, ver una serie, hacer ejercicio, porque pasado esos veinte minutos que estás haciendo una actividad placentera, ¿qué crees? Generas endorfinas. Entonces, te vas a sentir muy bien. Evita, por favor, la gente tóxica, la gente que te enreda, la gente que te desvaloriza, ambientes tóxicos y algo muy importante también. ¿Y si uno es del tóxico? No, pues ahí. Ahí tienes que tratar porque tú eres del tóxico. Trátate por tóxico, ajá. No, es cierto, exactamente, porque estás tóxificando tu cuerpo. Tu pH está ácido. El pH de tu cuerpo está ácido y te puede dar todas las infecciones, te caen todas las titis, corazón. Sí, titis, gastritis, colitis, te caen todas las titis cuando tu pH está ácido porque te estás haciendo problema por todo. No seas tóxico. Y por último, es muy importante para vivir feliz, dedícate a lo que te gusta. Si estás trabajando en otra cosa pero siempre quisiste pintar, ve a un curso. Ahora pinta aunque sea por afición. No hay nada mejor que trabajar en lo que a uno le gusta o dedicarte también como un hobby a lo que a ti te gusta. Eso te va a mantener joven y lleno de endorfinas y va a mantener de lejos el distrés, que es el estrés negativo. Aquí tenemos algunas respuestas de nuestros televidentes y dice yo a raíz de que falleció mi papi que fue en el 2021 no puedo dormir bien. Me dieron de todo para dormir pero hasta el día de hoy no logro conciliar el sueño y enseguida cuando estoy preocupada son los dolores de cabeza. Claro, ahí hay una variación en la melatonina que es la hormona de qué? Del sueño. Que no está asociada a un evento bioquímico sino que a un duelo. A un duelo que esta persona no está resolviendo adecuadamente y que obviamente como no descansa el cuerpo no se recarga bioenergéticamente está sobresaturado y tiene esta cefalea tipo tensional también porque está sobrepensando mucho en el tema de papá. Te recomiendo corazón que en este caso vayas a un proceso de terapia para que manejes adecuadamente el duelo que estás viviendo porque eso es lo que está ocurriendo. No tiene nada que ver con tu melatonina realmente es un tema emocional. Todavía estás en la fase tal vez de negación o de depresión entonces te está costando soltar por eso tu cuerpo reacciona de esa manera. Dice yo pienso que el estrés que tengo es por tantas discusiones de igual manera se me cae mucho el cabello que puedo hacer mi pareja no me ayuda para nada se va de casa regresa se va regresa ahora ya está fuera de casa tres meses y me siento mejor ahora puedo maquillarme pero me veo en el espejo y ya no soy la misma los daños pasan muy rápido. Es lo que decía hace un rato mira primero si se va mi amor por qué le esperas por qué le vuelves en este caso a recibir obviamente si una persona se va es porque quiere estar en otro lugar no quiere estar contigo y tú no tienes tampoco por qué esperar pero ahí lo que decíamos el cabello está muy relacionado con las ideas por eso se dice de largos cabellos como grandes sus ideas entonces esta persona tal vez no respetaba lo que tú le decías te desvalorizaba además del cortisol super alto que no está oxigenando tus folículos entonces mira dice cuando él se va yo puedo respirar puedo maquillarme puedo volver a ser yo mi amor muchas de las veces hay personas que si son veneno entonces en este caso esta persona te está toxificando y se libre y oxigenate por favor y pues renueva nuevamente tu vida que eso no te está haciendo nada bien y este programa sirve como terapia también para que se desestresen a hablar para todos uno también viene aquí a trabajar y hacer terapia también aquí tenemos un último mensaje y dice así buenos días estos días no he podido dormir me levanto a las 3 am y se me va el sueño ayer no dormí casi nada tomé una pastilla y no pude dormir y me preocupa ver a todos durmiendo y ser la única que está despierta seguramente está sobrepensando de un problema muy fuerte que debes tener cuando estás muy preocupado sabes lo que pasa te duermes y tipo 2 3 de la madrugada estás mirando el techo o sea literalmente no puedes dormir y sobrepiensas y te vienen todos los flashbacks de la situación que estás viviendo te recomiendo por favor que soluciones esta situación si no puedes sola busca ayuda terapéutica pero no es muy buena idea que te estés medicando o sea que estés tomando que se vio algún tipo de sopiclona o algo si no te la recetó algún médico porque el cuerpo se va a acostumbrar a que le des esa medicación y ese no es el problema el problema es lo que tú estás pensando constantemente y eso tiene que solucionarse para que el cuerpo pueda nuevamente tener una rutina de sueño normal y lo peor que uno puede hacer es tomar decisiones en esas de que se despierta a las 4 porque no eres del mismo a las 3 de la mañana que a las 10 de la mañana despierta entonces después vas a pensar y dices ay yo ayer tomé la decisión tal drástica y después dije no, no era tan drástica y todo uno toma decisiones en la noche y dicen que mejor tomarlo en la mañana el cerebro no está al 100 no ves que no estás descansando estás con la batería al 50 por decir entonces no vas a ser objetivo correcto absolutamente si yo en mi caso me dedico a ver las cámaras de seguridad aprovecho el insomnio para estar de vigía para verme dormido para verme dormido así que si quieres verte hermoso bella tienes que cuidar muchísimo a tu salud y no estresarte porque no solamente el ejercicio ni las cremas ni las vitaminas es llevar un estilo de vida saludable tranquilo y maneja los problemas con calma por favor no explotes por cualquier cosa esa energía que gastas en enojarte esa energía utilízala más bien en ver una solución por eso es tan importante el manejo de emociones y por eso nosotros siempre lo mencionamos aquí en el programa a todos nos pasa a todos nos destresamos todos tenemos problemas pero es muy diferente como una persona que trabaja en sus emociones tiende a reaccionar de una u otra manera enfrentando ciertas situaciones de que nos va a pasar a todos de estrés a todos de que todos tenemos problemas todos pero es muy diferente como una persona maneja y otra persona maneja las emociones así que bueno esa es siempre la recomendación que nosotros hacemos si usted tiene la posibilidad de ir donde un especialista hágalo y si no tiene la posibilidad también existe ahora podcast podemos entrar a youtube podemos averiguar un poco más de que se trata esto del manejo de emociones y van a ver como poco a poco pasito a pasito pues va a ir cambiando su vida definitivamente estos ruidos blancos también que están muy famosos hoy en día que también ayudan a dormir que puede ser el ruido de una cascada de lluvia de celda que también ayuda para el sueño sonidos bioneurales también es muy positivo a mi no me sirve mucho ver que rico estoy de vacaciones abro los ojos y me encuentro en la casa de nuevo cada uno se relaja de manera diferente el ruido blanco de este van a hacer una ambulancia detrás que rico puedo dormir de pronto a martín le pueden servir los sonidos bioneurales a él en cambio no el agua tú tienes que encontrar cuál es tu móvil de cómo tú te relajas porque no todo es para todos porque tú eres un ser único tienes que descubrir así como tú te estresa qué te relaja no es que yo me despierto jefa pensando que estoy en la playa abro los ojos me encuentro en la casa y que tengo que ir a trabajar no me muero todo el día hasta ahí me llega la relajación hasta ahí me llega la relajación muchísimas gracias a la doctora Elizabeth Daro psicóloga clínica por haber estado junto a nosotros el día de hoy antes de que se vaya doc ¿qué es esta actividad? pregunta del día que no le gusta realizar en casa pero para nada lavar los platos lavar los platos sí ya ve gordito es raro a mí se me gusta poner un portazo en un biolibro para poder hacerlo porque si no no usted es raro ¿por qué me dicen que soy raro solo porque me gusta lavar los platos? porque manejo mis emociones como un profesional como un chofer profesional de bus y eso que no sé los guantes con guantes rosados y el jabón rico pero ni así tiene que ver uno no lo logra buenos días chicos a mi mamá le encanta coser y hacer sábanas de retazo hermoso ay que lindo las abuelitas sí las abuelitas no es que eso ya es otro nivel las abuelitas sí ya abuelita ya no quiero este pantalón tres doritos después ya estaba y ya echó sábanas cortina cortina en algo lindo dice buenos días chicos cuando uno trapea no quiere que nadie nadie pise pero de todo lo más feo es tener que lavar y limpiar los tachos de basura sí es cierto uy sí sí es cierto eso también es una de las cosas más feas continúe por favor respondiendo la pregunta del día nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más 1024 usted no se mueva estamos de regreso en este programa que lo hacemos con todo el cariño para ustedes porque eso también sirve como terapia saboreando la mañana y ya sabe que la pregunta del día está ahí para que no suscriban nuestro whatsapp cuáles son esas tareas del hogar que usted detesta hacer pero bueno toca toca hacerlas pero cambiamos de tema le traemos esta recomendación que no puede faltar nunca en su casa esto es una tarea que a todo el mundo le va a gustar hacer día a día porque llegó Calel el complemento nutricional que cambiará tu vida Calel te aporta todas las vitaminas proteínas y aminoácidos esenciales para que recuperes tu energía mantengas la calidad de tus músculos y huesos Calel te mantiene activo y con un sistema inmune fuerte porque es el único que contiene proteína de huevo y rinde 30 porciones así que ya sabes si quieres gozar una nutrición completa y equilibrada dale Calel a tu vida Calel el super alimento me encanta cambiamos de tema y ahora si nos vamos a el datito como desinfectar correctamente las legumbres las verduras y las frutas buenos días bienvenidos al segmento del gordo el gatito así es vengan por favor se acompañen el día de hoy hoy día no cocinamos pero le vamos a dar algunos tips que nos solicitaron para lavar ciertas frutas y verduras ok donde está el cuchillo mi querido chenco y la tabla el chenco que andaba hecho el chenco que estaba hecho como buen amo de casa arreglando todo con el cuchillo exacto nunca se hace eso no se puede hacer eso claro que si vengan a tirar el chenco como siempre paso número uno para manipular alimentos es tener las manos lavadas entonces esa parte por favor Martín claro que sí porque así es el chenco él cree que es de estar nomás utilizando para cualquier cosa a ver siempre para manipular alimentos necesitamos una tabla bien lavada y necesitamos nuestros cuchillos bien lavados de hecho hay que decirlo los mejores materiales para las tablas deben ser plásticos aprobados por FDA NSF todo esto es lo mejor para utilizar hay que ser absolutamente claros y honestos con este tipo de situaciones ahora los alimentos en general no todos necesitan los mismos procesos de lavado no es lo mismo lavar un racimo de brócoli que lavar una uva esto no sé como por ejemplo cuando usamos inmersión no hay más que inmersión primero un lavado bajo el chorro para sacar la tierra los agentes visibles no es cierto porque podemos encontrar tierrita cosas que son igual con espinacas y albahaca lo que es visible verdad pero necesitan algunos inmersión ya necesitan inmersión en un universo ideal en un universo ideal como nos decía nos sugería el otro día el doctor Guzmán la simple fricción bajo un chorro de agua por ejemplo si tomamos esta perita bajo el chorro de agua debería ser suficiente al ejercer una fricción verdad o hasta ayudarnos con este cepillito podría ayudarnos a remover cualquier cosa que pueda estar sobre venga mi querido Alex por favor hay que hacerlo la marca la masca de lavaplato siempre está ahí ya vamos a eliminar eso el cepillito y la abrasión debería ayudarnos a nosotros a remover todo ahora esto en un universo ideal y porque hablo del universo ideal porque depende el agua que nosotros tengamos ahora el agua de ciudades como Quito es sumamente confiable pero uno no sabe la acometida no la alcantarilla la alcantarilla es la que se lleva es la la acometida no es cierto hasta la calle la empresa de agua potable de Quito te garantiza agua de muy alta calidad pero tú no sabes cómo esté la acometida desde la calle hacia adentro de tu casa o de donde tú rentas o si es que tienes una cisterna que está en muy mala con buen mantenimiento no está limpia lo que sea por eso siempre es recomendable agua hervida agua potable agua filtrada ahora si hablamos de los filtros usted tiene un sistema de filtración en su casa filtros de nylon filtro de carbón son realmente buenos yo si recomiendo tener un sistema de filtración en casa para estar mucho más tranquilos o hervir el agua ahora Pregunta el blanqueo que se le hace a algunos vegetales también podría ayudar como desinfectante o no eso es ya para servirse eso es más como pavos es para servirse entonces ¿qué es lo que se utiliza lo más como? primero cuando tenemos vegetales por ejemplo o alimentos que vienen con estos cortes directamente ¿qué se puede hacer? cortar nuevamente con un cuchillo limpio para evitar una posible contaminación esto digamos insisto ya en niveles ya recontra ideales ¿verdad? acá como pueden ver se ve limpio ¿no es cierto? podríamos lavar limpiar siempre bajo el chorrito pero ¿qué puede suceder en el interior? miren hay suciedad entonces lo mejor es ir deshojando desramando estos e ir removiendo todo esto siempre con este cepillito con los papelitos que nos van a ir haciendo esto ahora esto aparentemente está limpio pero no está desinfectado ¿no es cierto? entonces lo que nosotros vamos a necesitar siempre es tener este tipo de soluciones que nos van a ayudar a limpiar y estar absolutamente tranquilo ahora ¿qué es lo que utilizan que no se me riegue ¿qué es lo que han utilizado durante muchísimo tiempo nuestras mamitas? miren podemos volver a cortar esto con un cuchillo que no esté contaminado para darle una nueva oportunidad a esto sabiendo que no hubo una contaminación de cuchillo que pudo haber habido ¿qué es lo que hacemos? primero bajo el chorro lavamos ¿no es cierto? tenemos varias soluciones de limpieza ahora ya estoy haciendo esto digamos de forma como estoy mezclando todo puedo llegar a contaminar nuevamente ¿no? pero por ejemplo en coles remover una dos hojas de las primeras es muy recomendable ¿verdad? ya desecharlas una vez que tenemos esto igual si es necesario volver a cortar esto igual con las cebollas quitar las hojas de exteriores si es necesaria volver a cortar no recomiendo cortar el rabo totalmente porque esto nos ayuda a que no se nos deshaga se nos desoje el momento de picar ¿correcto? esto igual en un universo ideal nos serviría la abrasión bajo el agua para remover igualmente por acá tenemos estos rabitos pero al tener estas situaciones de rabitos de hojas miren lo más recomendable siempre será usar las diluciones con agua y vinagre ¿no es cierto? agua y vinagre que más o menos es el 50% por un medio litro de agua un vasito de vinagre blanco sumergir durante unos 20 minutos eso es lo más confiable y es lo que han utilizado nuestras mamás nuestras abuelitas siempre siempre pasando por un proceso inicial de Martín pensé que ya me iba a dar guardando esto bueno ya ahí se fue adiós el jabón de cocina puede ayudarse si primero de un jabón y una esponja de cocina sin ningún tipo de problema y luego sin gastar mucha agua también mire ayudarse con las papas sobre todo de este tipo de cepillitos limpiar bien llegar a todos los ojitos puede usar sin problema el jabón lavaplatos que no deja muchos dolores limpiar bien remover bien e igualmente evidentemente no va a pelar no va a tener mayor necesidad porque esto igual se va a hervir pero si usted quiere tener más confianza ya sabe una solución es tener la mezcla de vinagre que le hemos dado que es realmente buena la otra es una cucharada colmada de bicarbonato en un litro de agua es el bicarbonato también otro gran agente limpiador mire el cepillo siempre nos va a ayudar a esto finalmente si va a cocinar o va a freír con papas va a llegar a temperaturas tan altas 180 200 grados en el momento de freír o 100 grados al momento de cocinar que usted va a remover sin ningún tipo de problema y riesgo cualquier tipo de contaminante no va a tener ningún tipo de problema sin embargo tenemos otra opción agua con limón limón y sal pero usted sabe que el limón y sal perdón el limón y sal van a terminar cociendo los alimentos van a terminar marchitando ciertos alimentos no considero que sea el más recomendable ¿qué podemos hacer? ¿qué otra cosa podemos hacer? si tiene usted aún más desconfianza cree que podría tener más problemas vamos a tomar un litro de agua y vamos a utilizar por un litro de agua dejé por aquí esto ya estaba medidito 10 gotitas de cloro por litro de agua 10 gotas de cloro pero el cloro que recomienda en la etiqueta que es para desinfectar y lea la etiqueta también porque viene generalmente ya con la instrucción de que es para desinfección esto nos va a dejar muy tranquilos también y ahí podríamos trabajar por ejemplo las frutillas en una desinfección absolutamente tranquila esto sumergimos unos 10 minutos y luego podemos que si queremos enjuagar simplemente ahí va a botar incluso un poquito de tierra podemos hacer un enjuague previo y luego un segundo enjuague ya bajo agua potable y confiable para no volver a contaminar agua hervida y tener lista ahora no es recomendable cortar el rabito antes porque si no van a absorber mucha agua y las frutillas van a perder su sabor y así podemos hacer con absolutamente todo entonces ¿qué es lo que más utilizamos? los consejos de la abuela el primero y más importante que recomiendo yo el agua con vinagre y le voy a dar acá tenía yo exactamente las cantidades para no equivocar ¿no es cierto? entonces si usted quiere usar sal y limón para medio litro de agua usted usa una cucharada de sal con el jugo de un limón ese se lo doy textual porque ese no lo utilizo mucho y por eso para usar bicarbonato de sodio que igual va a cambiar el pH del agua un litro de agua una cucharada de bicarbonato sumerge unos 10 minutos en remojo y misión cumplida y de acuerdo también a recomendaciones de la FDA recuerde que lo que recomienda son FDA que recomienda también la Organización Mundial de la Salud pues por un medio litro de agua un vasito de vinagre y nuevamente repito esto nos va a servir porque esto vamos a usar para productos o alimentos que finalmente después de un lavado inicial van a necesitar por nuestra confianza una inmersión ¿no es cierto? unos 10 a 20 minutos sin ningún tipo de problema un breve tip para los hongos mejor limpiar con perdón que le haya oído un trapito húmedo quitar toda la tierrita siempre lo visible dice que está muy marchito un corte y luego nos toca hacer una breve inmersión para descontaminar y listo así podemos trabajar con todo ¿no? consejos de abuela lo que más usa las abuelitas son sumamente sabias en este tipo de frutas si tenemos agua muy confiable muy confiable podemos hacer simplemente esa fricción pero insisto siempre lo que nos va a brindar la mayor tranquilidad es el agua con vinagre y sobre todo no confiarnos de este tipo de alimentos que pueden llegar a tener en su interior como el puerro como cuando deshojamos el apio puedes llegar a tener aquí entonces necesitan ser remojados para remover cualquier tipo de contaminante y siempre fiarnos de esto mire como pueden llegar a tener en el interior de las hojitas ¿no? vea eso hay que ir deshojando bien para poder descontaminar absolutamente todo con absoluta confianza mire hay que ir eliminando lo que se ve y lo que no se ve dicho esto espero que les haya servido de algo lo que con mucho cariño lo he hecho a don Martín y Quintana gracias gorrito por esos datos y déjeme sumarle que cuando usted hace esta desinfección de estos productos le duran mucho más en la refrigeradora también la ayuda también a que se conserve mucho mejor bueno cambiamos de tema y esto también le va a ayudar en casita porque llegas a tu casa te sientes mal decaído resfriado estás a punto de caer en cama tranquilo y tranquila no vas a caer te recomiendo el nuevo Gloranta Caliente si como lo escucha Gloranta tiene una nueva fórmula Gloranta bebida caliente un delicioso preparado natural de infusión casera a base de guión miel y jalea real que ya viene listo para tomar solo lo disuelves de una taza de agua caliente y listo siente como su vapor con aroma mentol ingresa hasta tus pulmones y te descongestiona las vías respiratorias y créeme realmente te saca de la cama Gloranta Caliente te levanta inmediatamente marcamos una pausa y ya regresamos con más de Saboreando la Mañana síganos escribiendo hablaremos más adelante del tema de los ronquinos chau momento de la intimidad aquí en Saboreando la Mañana como dice la jefa en la intimidad aquí en Saboreando la Mañana y le queremos dar la bienvenida a nuestra querida Carlita Sarmiento coach de vida y hermana de nuestra querida Cari Sarmiento que aparte vieron vestidas de ñañitas fue coincidísima de la vida no sé se abrió el ascensor yo le di a mi hermana vestida igualita ajá bueno nos pasa con la cara digamos con la cara vestidos de igualitos ahora sí son géneros fantásticos son trichisos fantásticos y vamos a hablar de un tema que seguramente usted está pasando y le está afectando y puede afectar a su relación de pareja o inclusive relación con muchas otras personas más porque el tema de los ronquidos es algo que bueno una noche lo podemos dejar pasar pero ya con esa persona que tú vas a hacer una vida y ronca puede alejarnos el tema del sueño puede afectarnos a nuestro estado de humor ya hablamos de la belleza pero también puede afectar nuestra relación con las demás personas Carlita que hacer si es que mi marido o mi esposa ronca hola Martín cari gordito que rico compartir con ustedes esta mañana amigos es importante hablar del descanso porque yo considero que debemos tener a veces normalizamos saben yo creo que normalizamos esto de no dormí porque tal vez mi marido está roncando no dormí tal vez porque hay ruido afuera o no dormí porque estuve sobrepensando cosas y lo normalizo y lo vuelvo parte de mi vida y no estoy dándome cuenta que al no dormir yo estoy permitiendo que mi salud cognitiva se lastime es decir yo pierdo mi memoria pierdo mi creatividad pierdo mi falta de razonamiento lógico y eso genera que al otro día yo esté iracunda molesta o molesto mal genio o mal genia ¿por qué? porque no estoy descansando bien y porque no estoy teniendo la posibilidad de conciliar un sueño profundo que permita que yo al otro día esté completamente restaurada o sienta ese descanso no solamente físico sino también ese descanso mental que es supremamente necesario me acaba de dar cuenta ahora por qué mi memoria anda mal porque ando cantando Puerto Montt oiga mi querida mi querida carita pero es que es verdad pero ese tema esa palabra normalizar es la que me queda a mí latente aquí en la cabeza porque quizás se vuelve rutinario el tema en la vida de pareja el tema del ronquido es como un accesorio más es como la almohada está ahí el ronquido y quizás no le tomamos la atención necesaria o la debida preocupación que debería tener el dormir con una persona que ronca que debería llamarnos la atención o que deberíamos ponernos a pensar o valorar de si dormimos junto a una persona que ronca a ver debemos tener en cuenta primero que esta normalización lo único que está haciendo es destruyendo nuestro estilo de vida y segundo que primero conversarlo con tu pareja porque generalmente le echamos la culpa al que ronca y entonces nos enojamos con el que ronca y tal vez el que ronca ya no puede hacer más ¿me entiendes? es parte de su de su vida hay operaciones y las operaciones no siempre son la mejor opción no siempre son exitosas además son costosas entonces primero creo que el tema de comunicación en pareja es súper importante mira esto me está molestando no estoy pudiendo descansar no es que no te amo no es que no te amo pero también imagínate el daño que puede generar que tengas que dormir en otra habitación porque tu marido o tu esposa están roncando entonces en el tema de pareja es supremamente delicado y es un tema que si debes conversarlo porque de lo contrario va a enfriarte la relación va a generar una molestia constante y vas a tener que buscar una solución entre los dos entonces no te acostumbres al ronquido primero segundo no normalices que no estás descansando bien y tercero busca una opción con tu pareja de que forma podemos trabajar en conjunto para que mi sueño pueda ser reparador hay mujeres que no sienten que está roncando su esposo no es cierto hay mujeres que pueden dormir tranquilamente señor pesado pero que tienen el sueño pesado pero hay otras que no y eso hace que al otro día incluso el despertar ya no sea como que rico hola mi amor que tal dormiste sino otra vez no me dejaste dormir otra vez no pude descansar y eso hace a lo mejor es el dormir pero no descanse correcto acuérdate que hay un sueño que es el sueño ram en donde tú puedes dormir realmente y descansar realmente ese sueño profundo que te permite renovarte y hacer también que tu cerebro renove sus células que tu cerebro descanse completamente y que esos problemas que todos los seres humanos tenemos al otro día puedan ser resueltos porque tú tuviste una noche placentera y pudiste descansar continuamos con más desavoreando la mañana y hablando ahora de estos ronquidos que cuánto pueden interferir en la relación en la pareja como yo les contaba a mí me pasó igual como tú decías mi esposo ya se operó o sea en realidad nosotros buscamos todo para él a mí ya se me volvía súper complicado y yo de hecho le decía a mi esposo de verdad yo te amo tanto pero los ronquidos puede ser lo único que pueda acabar con nuestro matrimonio me pasaba que ya por la noche yo ya le mandaba a dormir a la sala al siguiente día no teníamos una buena convivencia porque yo estaba muerta de las iras él estaba muerta de las iras porque ya le mandé a la sala a dormir y por la noche yo ya sabía que iba a roncar nuevamente de verdad que se volvió en un martirio yo encontré una solución que a mí de verdad me fue súper súper bien y son estos taponcitos en los oídos me los coloco por la noche yo ya no escucho nada y de verdad tengo que decir que desde que me pongo me los coloco yo ya puedo tener un descanso total me ha funcionado súper bien a él también porque ya no se siente mal ya no peleamos y nos va muy pero muy bien yo les he contado varias veces sobre esto de los taponcitos que es una maravilla así que ya saben si los quieren si quieren que les dé información sobre me pueden escribir a mi red social arroba Karina Sarmiento de ella y ahí yo les comento un poquito más pero creo que buscar esta solución muchas veces no de la persona que ronca sino para la otra para que pueda descansar puede resultar también y es que es lo que yo les decía hace un momento siempre buscamos o le echamos la culpa a la persona que está roncando pero también yo creo que en la intimidad es necesario buscar esos acuerdos que te permitan sentirte cómodo o sentirte cómoda por ejemplo el tema de los tapones es una excelente opción porque no van a molestarte no te van a incomodar y lo que van a lograr es que tú puedas tener una noche en donde tengas un sueño reparador y recordemos que el descanso es algo fundamental de verdad necesitamos dormir por lo menos siete horas de corrido porque tener esos intervalos que te despiertas que te vuelves a dormir que te despiertas te vuelves a dormir no permiten que tú tengas un descanso profundo entonces los tapones son una excelente opción que pueden permitir que tú descanses perfectamente y que la otra persona no se sienta culpable o que tal vez no se sienta incómoda que no haya esos resentimientos y yo no tengo esposa que ronque pero si tengo unos vecinos que roncan y roncan en estilo reggaetón y los tapones también me han ayudado para dormir y descansar correctamente porque hay personas también sobre todo en la ciudad que viven en una avenida principal que escuchan la moto que escuchan el de si en tu casa ya no quedas entonces cualquier cosa oye esos tapones también ayudan los que viajan bastante o un marido que está trabajando también altas horas y en la computadora entonces ayudan los tapones para todo la convivencia porque a la final es el descanso de uno uno tiene que descansar para que uno esté feliz y tenga la paciencia de aguantarles a todos si ve don martín y más que nada digo yo se evitan esos resentimientos de tener que separarse ahí y ya poder dormir abrazadito lo que sea o sea resentimientos que se van acumulando por algo una solución que puede llegar a ser simple no normalizar eso de no ya me acostumbré a lo mejor al día siguiente si dormí pero no descansé a lo mejor es eso yo creo que son simples soluciones que uno podría ir probando agradecemos muchísimo a todos y te vuelves poco productivo te vuelves poco productivo cuando no duermes bien te vuelves poco productivo así es arroba carina sarmiento de yo le puedo dar más información usted escríbame gracias carlita sarmiento por haber estado junto a nosotros el día de hoy gracias a nuestras televidentes lideramos el día de hoy muchísimas gracias de corazón un abrazo grande gracias y seguimos así ser candidato hasta luego gracias a todos lindo martes es candidato seguiré estresado